Recogiendo a diario la mata está dando, los que no creyeron me le están pelando Gracias a mi madre que sigue rezando pa' que yo esté bien En carros de lujo me le he navegado y me mantengo muy humilde y respetado Puro con los puros y con los que han estado aquí estamos al cien Sé que tal vez no le gustó a dos o tres porque quisieran tener lo que ahora mismo yo tengo Yo no sé si mañana en este mundo yo estaré por eso lo último que pierdo es la fe Puro pa' delante y nunca me detengo Así suena el lobby pa' Sangre de toro de lidia es la que me corre por las venas La gente está al pendiente siempre pa' las desgracias ajeras En bocas cerradas nunca entro en bocas la lengua condena Siempre en lo mío no meto narices en otro problema Honra a tu madre siempre te irá bien eso decía la abuela Lo que aprendí me lo enseñó la vida eso no fue la escuela Alta si baja la vida da vueltas como una rueda A mi Dios siempre le encargo porque me mantengo en la polvareda ¡Oh! 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 Debe第一個 Y cgo Y cgo Yちゃ